¡Que deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Que nos cumpla feliz! 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 ¡Hasta el año 3000! ¡Bravo! ¡Hasta el año 2000 3000! ¡Que está listo la vela! Ya pues tía, me equivoco a memoria, pila y todo. ¡Ya! ¡Ya fue! ¡Que está buena la cosa, está entretenida! ¡No quiere soplar la vela! ¡Lucas, ayude a la abuela a soplar! ¡Vamos! ¿Esto es deseo? Sí Pueden ser más también Uno por cada pétalo ¡Bravo! ¡Bravo, Lucita! ¡Bravo! ¡Jijudo! ¡Taminera vela ya! Es... ...